Rita Vergara está analizando si empezar o no su rutina de ejercicios en un gimnasio. Esto luego de que el COE cantonal aprobara la apertura de gimnasios, crossfit y lugares de entrenamiento funcional. Vergara asegura estar consciente de lo importante que es ejercitarse, pero dice también que el temor a exponerse es aún más grande. Me da un poco de temor porque el virus todavía está presente y hay que tomar todas las medidas de bioseguridad. Si hay algún gimnasio que cumple con todas esas medidas, yo creo que estaría en la posibilidad de regresar. Desde este lunes estos espacios de ejercitación podrán atender con un aforo del 30%. Esto dependerá del espacio de cada lugar. Silvio Larrea, director cantonal de ordenamiento territorial, indicó que los controles para evitar aglomeración en estos espacios serán exhaustivos. Haremos algunas revisiones aleatorias y esto obviamente se incomple. Haremos prevalecer lo que dice la ordenanza, que en este caso son una clausura de 15 días con una multa de alrededor de hasta 2.000 dólares. Darwin Pinargote, presidente de la Asociación de Dueños de Gimnasios de Puerto Viejo, dice estar entusiasmado, pues es la noticia que esperan desde hace unos meses. Tratando de fomentar todos los protocolos de bioseguridad con cada uno de los socios y de una manera responsable poder ejecutar nuestras labores. El director cantonal de ordenamiento territorial fue claro al decir que las canchas no entran en esta fase de apertura. Por lo tanto, Larrea señaló que no se permitirá la concentración de personas en estos lugares.